muy buenas familias bienvenidos a un nuevo vídeo de la green zone y aquí estamos con el vídeo más importante quizás para mucha gente hay gente que aún no se lo cree es real esto es real de verdad que sí gente yo creo que el título no es una exageración claramente el mejor sorteo de la historia de frostbord para empezar este sorteo esa parte del sorteo de los 10 de los tres pases premios más 10 niveles rápidamente os muestro aquí en mi disco esto no tiene nada que ver es que hay gente que ya me lo está pidiendo aquí yo ya comenté mi disco lo tenéis aquí abajo para ingresar cuando queráis y calentando que en pocos días se viene segundo si te ríes pierdes vales se sortean tres pases premios más 10 niveles vale esto lo quiero remarcar porque esto no tiene nada que ver con el sorteo de hoy vale esto a mí me aseguraron que podría haberlo arrancado ayer iba a hacer directo también y lo iba a comentar iba a hacer un vídeo seguramente también pero no me han dado vía libre aún no más no me han activado aún no me han dicho nada he vuelto a comentar digo puedo activar ya esto no me han dicho nada aún vale pero como hay gente ya no quiero mirar muy por encima no quiero verlo mucho porque ya porque no quiero verlo no ya sabéis que esto ya hicimos una una sesión la dejaré por aquí arriba cuando reaccioné estuvo muy divertido y está en la segunda la segunda edición que justo hace un año vale lo estoy viendo hace un año justo que lo hicimos está guay que una vez al año hagamos un si te ríes pierdes un sorteo así vale pero esto lo dicho no tiene nada que ver con el gran sorteo que vamos a hacer hoy pero ya ir teniéndolo en cuenta vale y teniéndolo en cuenta porque esto va a ser tres pases premios más bien niveles pero esto no es vale esto lo activaremos como muy tarde al lunes vale lo que se viene hoy es una cosa mucho mucho más espectacular y gente si el mejor sorteo o el más grande lo que sea como queréis decirlo de la historia de frontboard qué pasa gente este sorteo es sólo lo hago yo en el sentido de que esto no es un sorteo que están haciendo otros creadores de contenido no tiene nada que ver con lo de los 10 niveles lo de los tres de los tres pases premios más bien niveles no tiene nada que ver esto es para básicamente lo comiento esto es porque cumplimos más de 12.000 suscriptores este sorteo está previsto para los 12.000 suscriptores en el canal cumplimos más de mil vídeos en youtube únicamente específicos de frostbord porque he ido subiendo otro contenido pero hay más de vídeos únicamente de frostbord y en el discord que yo se ha dejado aquí abajo somos más de tres mil personas es un logro épico antes de nada gracias aunque ya hablaremos al final del vídeo lo dejo lo agradecimiento de hablaremos de todo esto pero esto es lo que ha hecho que podamos llegar a esta conclusión yo hablé con con el staff de kefir le dije hombre esto hay que celebrarlo no son unos números increíbles y quiero que podamos hacer algo y ese algo es esto vale gente y esta imagen que ya estuve que ya saqué por ahí vale que ya la enseñé y que literalmente a la gente se ha vuelto local lo dicho voy a hacer un vamos a sortear tres cuatro premios vale cuatro premios igualmente no es el más grande pero yo creo que sí que es el mejor grande no porque son cuatro ganadores nada más bueno nada más vale que el problema está en que va a ser un ganador porque esto lo pongo principalmente lo digo porque hay mucha gente que esto le hace muchísima ilusión un ganador de cualquier mascota a su elección eso está de putísima madre la verdad de putísima madre hay gente que ha perdido alguna mascota por alguna temporada que no ha hecho o gente que ha empezado después o han empezado cuando ya habían mascotas que ya habían salido de su clase o gente que incluso se tiene cuentas en otros servidores y le apetece tener una mascota entonces esto es un premiazo ya de por sí elegir una mascota a tu elección como ganador pero es que lo otro es una barbaridad lo voy a explicar rápidamente 15 libros 15 libros de los rojos los que veis en imágenes el tier 3 de los libros tres ganadores cinco libros para cada ganador el que entienda esto en estos momentos le está explotando la cabeza para empezar no hay nadie que haya conseguido gratuitamente en el juego cinco libros y ahora van a haber tres personas que van a tener cinco libros de estos rojos gratuitamente no existe nadie en el juego vamos que yo sepa imposible cinco libros de verdad pensar que cuando hacemos el cíclico o cuando hacemos el el calabozo alfar solamente los top cuatro de cada servidor o en su caso en el cíclico de todo el juego se llevan un libro yo tengo uno de esos del primer cíclico del primer perdón del primer calabozo alfar ganamos uno entonces a día de hoy conseguir cinco prácticamente es que toda una persona haya ganado en todos los torneos de todo lo que ha habido de lo que ha ido sacando kefir tanto de cíclico y alfar yo creo que no ha habido nadie hay gente que ya tiene la habilidad porque para que sirven estos libros son con cinco libros puedes conseguir una habilidad legendaria de cualquier mascota eso es una cosa espectacular ahora lo veremos rápidamente hay alguien que lo tenga en el juego conozco en mi servidor gente con habilidades legendarias como pagando gastándote una barbaridad de dinero una barbaridad o sea que un premio así prácticamente es incalculable vale gente estamos aquí en el juego para que lo veáis rápidamente y la única mascota que he chetado en su momento fuera del tanque que realmente no vale la pena si venimos aquí vemos que no aquí no era perdón espera vale es aquí gente que yo estaba mirando desde aquí no esto no era es aquí vale aquí podemos observar lo que cuesta subir las habilidades al principio no tengo ninguna mascota más mejorada yo en esto no tengo ninguna mascota el que entiende un poco los procesos de ir subiéndolo desde primero suero luego más cositas y tal y al final para pedir una legendaria te prendían libros de estos que ya de por si cuesta pero van saliendo tres de estos que te regalan tres cada temporada y cinco de estos como he dicho esos libros la manera que tienes es crafteándolo con 15 azules 15 azules como he dicho te dan tres cada temporada en los pases y para hacer un azul necesitas 10 de estos y una loki o sea eso quiere decir que para hacer 15 de estos necesitas bien o 50 de estos es una barbaridad y 15 loki es para hacer uno rojo para hacer uno azul perdón uno azul es que estos los números que te bailan de la locura y luego 15 azules para hacer uno rojo yo si voy a mi buzón de todas las temporadas que he ido haciendo tengo 59 de estos porque yo no he sacado ninguno y tengo más en base como otros 30 o 40 porque estos salen en muchos sitios incluso en esta temporada y tengo 27 de los azules con esta temporada cuando los consiga podré hacerme dos rojos más uno que gané yo en el torneo y más todos los que yo tengo ni me daría para poder hacerme un cuarto rojo y yo he ganado un torneo señores es la barbaridad por eso por lo tanto con esto quiero llegar a conclusión de que esto es una barbaridad cuando me lo dijo kefir yo flipé dije este es el mayor sorteo que vamos a hacer y que mascotas pues podemos subirnos el doctor brujo de las nuevas que las habilidades al máximo eran una bestialidad también teníamos la la de la calavera que también la habilidad de al máximo era una barbaridad y por supuesto yo que sea o podéis ver cualquiera pero por ejemplo la más bestia de todas el zap que la teníamos cargada al máximo o sea literalmente aquí podemos ver que el zap a niveles máximos cada vez que recibes ir un stun se reducían 20 segundos eso quiere decir que si recibes varios stun tienes el zap constantemente esto es una barbaridad o lo de no morir un 50% es es una locura veis que el salto de 25 a 50 o de cada 10 segundos a cada 20 segundos es una barbaridad hay muchas mascotas que le podemos meter esta habilidad incluso la del murciélago también recuerdo que había alguna que estaba rotísima como la del daño este de creo que era de 25 ahora 35 o sea habían mascotas que están rotas completamente incluso la del explorador recuerdo que la del explorador también la de la flecha era un abuso era esta la de la marca no lo la de la flecha es que cargaba hasta un 35% no no sé era una bestialidad no me acuerdo hasta cuánto cargaba pero era o la marca la mirada está exacto esto que era un 7% y cargaba tres veces pero que el daño que hacías y esto era un 7% y cinco veces o sea es que es una barbaridad y no me enrollo más gente vamos al meollo que hay que hacer para participar en este sorteo pues sencillísimo gente esto lo voy a dejar por supuesto también en inglés sustitulado también para que más gente lo pueda ver esto pues tiene que llegar a un montón de gente vale este sorteo todo el mundo tiene que intentar aprovecharlo porque al fin y al cabo vas a conseguir cualquier persona una habilidad legendaria es una brutalidad primero y más importante de todo estar en este vídeo por supuesto darle a like y suscribirse darle like a este vídeo importantísimo y suscribirse al canal sabéis que nunca os pido que os suscribáis mucho a veces siempre pienso demasiado compromiso no lo nuestro más es un rollete no quiero tanta confianza vale quien quiera suscribirse yo estoy abierto encantadísimo de que os suscribáis pero yo nunca os digo que os suscribáis por pero que cuando es la única dar like sí que lo digo a veces no pero suscribirse solamente digo que os suscribáis cuando esto porque porque yo utilizo una app que cuando vayamos a seleccionar los ganadores me va el requisito es que estéis suscritos por lo tanto repito importantísimo suscribirse al canal y darle like a este vídeo vale y otra cosa importantísima también y aquí abajo en la cajetilla de los comentarios tenéis que dejar el hamster libros y mascota como estaréis viendo en pantalla todo junto y en mayúscula libros en plural y mascotas todo junto con el hamster vale ya está gente darle like a este vídeo suscribirse al canal y dejar en los comentarios el hamster libros y mascota de esa manera ya habéis participado y diréis y bueno y cuando sabremos que esto ya con cuando salen los ganadores pues literalmente hoy es 6 de abril sábado así que los ganadores serán el 13 de abril sábado dentro de una semana así que importantísimo darle a like suscribirse al canal y dejar en los comentarios el hamster libros y mascota todo junto en mayúscula con el hamster vale con la almohadilla al principio y el día 13 de abril este sábado este sábado que viene en directo un directo entretenido de chill de guay y durante todo el directo sacaremos a los ganadores vale yo creo que ha quedado todo clarísimo vale lo he dejado todo aquí apuntado en español en inglés en todos los todas las cosas vale para que todo el mundo entienda perfectamente todo lo que tiene que hacer y para terminar gente muchísimas gracias hemos conseguido hacer este sorteo pero es por ustedes ustedes 12 mil casi 500 suscriptores más de tres mil y pico personas en discord más de mil vídeos subidos a youtube una media de no sé cuántos millones de visualizaciones en el canal pocas veces me pongo tan romántico tan melancólico pero es que de verdad esto es gracias a ustedes estos sorteos son gracias a ustedes yo prometiendo hace más de un mes un sorteo y espero y yo creo que no soy defraudado con este grandísimo sorteo os quiero un montón últimamente tiene tiendole más caña empezó a meterle más caña shorts mucha gente dice que ponga el botón de los miembros para unirse al canal como un miembro dar más más cositas voy a meterle más caña voy a intentarlo voy a meter el botón voy a darle más caña a los shorts voy a estar más pendiente con ustedes más directos porque me motiváis muchísimo la recepción del canal siempre ha tenido picos altos y picos bajos pero últimamente se mantiene una estabilidad increíble aún sabiendo que el juego está en horas bajas aunque bueno está sorprendentemente generoso últimamente no cabe duda con este con este gran sorteo que me han permitido pero en general el apoyo siempre es espectacular y ya sabéis que no me pongo nunca a decir todas estas cosas no hace falta ya lo sabéis pero un día como hoy hay que recordarlo os quiero un montón mucha suerte a todos un besito y vamos hablando que luego toca directo que no se me olvida